Las opciones laborales no son muchas y por esa razón en el 2004 nació la Asociación de Mujeres Empresarias de La Palma de Puerto Jiménez por medio de la cual muchas salen adelante. Estas mujeres se encontraron en el arroz, que es el producto que se siembra en la zona, una opción importante para tener su propia empresa y así generar ingresos para sacar a sus familias adelante. Aida Godínez, presidenta de la agrupación, dijo que iniciaron en hidroponía, pero luego siguieron con el grano. Somos una asociación de 10 mujeres, hay 6 activas y unas están enfermitas y otras están ahí. Y comenzamos con un vivero, un forestal y lo fuimos creciendo a hidroponía y de hidroponía pasamos a este proyecto de CEPROMA con el arroz que trabajamos ahorita. Estas mujeres administran un CEPROMA en la zona por medio de un contrato de uso de los equipos, maquinarias e instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural en el cumplimiento de sus obligaciones y derechos. Ellas se encargan de secar, pilar y vender arroz. También tienen a la venta puntilla, semolino, cascarilla de arroz para bases alimenticias para animales. Compramos el producto, teníamos antes un pedazo que alquilábamos, pero no nos dio el resultado. Entonces a lo mejor lo compramos y a largo plazo, como vamos vendiendo, vamos pagando. ¿Y tienen que instalaciones propias allá en La Palma? Las instalaciones, bueno, nosotros vemos que son de LIDA, es de las instituciones que le dio el CEPROMA, que llaman, tal vez se te va a violar, es un costo de máquinas. Y ahora tenemos unas propias que Lima los ayuda mucho también, ya a la Procedora de Arroz. ASOMEP hace la distribución en la zona. Lo distribuimos en ciertos hoteles y si no, más que todo al público, en el centro de Copio, ahí. ¿Tienen alguna marca específica? Sí, sí tenemos una marca específica. ASOMEP? Ajá, sí tenemos una marca. ¿Por qué arroz? Porque es lo que se produce en esa zona, más que todo arroz. Y de fuera de producir esto, arroz, nosotros brindamos los servicios al secado. Bueno, pongamos, hay agricultores que secan para semilla, entonces le prestamos el servicio, lo vendemos, el servicio, y con eso lo sustentamos. A futuro esperan retomar la hidroponía. Que van a en el futuro volver a reiniciar con los viveros y la hidroponía, que tenemos el espacio para poder hacer eso. Ya teniendo, ya tenemos una máquina que ya nos cogemos arroz, antes era todo el día para escoger dos quintales, ahora tenemos la máquina de escoger. Ella lo hace sola, no, la prendemos y ella trabaja solita. Si desean ubicar a esta organización, pueden llamar al número telefónico 2735 1546.